¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Otra! Bueno, eso ya podemos subir uno, me parece. Está acechando bajo la hierba. ¡Por todos los pitufos! ¡Hay más cosas que curar! ¡Vamos! 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 A ver... ¡Vamos! 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 ¡Papitufo! ¿Qué ocurre? Estoy delante del castillo caldero, pero hay un problema. La puerta principal está cerrada. Esto me da mala espina. Me temo que esta misión se va a vinagrar. Entonces, ¿vas a entrar? Mi amigo el chef Fogoneth me hizo una entradita solo para mí. Espero que lo esté cerrada también. Si mal no recuerdo, siguiendo este muro se llegaba al pasadizo que me pitufó el chef Fogoneth. No me he fijado en el pasadizo, estaba la pata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Rasa! Me voy comiendo la pared. ¡No! No puedo entrar en el castillo. Las entradas están bloqueadas. Tendré que pitufar hasta las cocinas desde fuera. ¿Pero no están en el piso más alto? Sí, pero ¿puedo trepar por las rocas para llegar? Ten cuidado. Parece peligroso. Tranquilo, papá pitufo. Será pan comido. Uy, ya vino complicadito. Vas a ganar para lanzarte por los aires. Pitufi, ¿sprinta? ¡Pitufi, salto! ¡No, no, 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 no. ¿Me sabe más fácil tirarme? ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Parece que está un poco alto Debería intentar sprintar y saltar sobre esa seta Para impulsarme Uy Ay, lo bajito La contaminación se extiende como la mantequilla Sube más rápido que un soufflé Tengo que pitufar las cañerías para curar los corazones Eso lo detendrá Es como un playground ¿Y esas? ¿Y esa otra? Vale, saltando No Pues la que ya no sirve de mucho ¿Pasa la test de la tos, eh? ¿Pasa la test de la tos, eh? ¿Aquí la otra? A ver, la otra está en alto Diego Coña Pero ahí sí ¿Qué? Ah, por allí ¿Por qué no me caigo? Ay, 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 ay Había un guardado ahí Hola chicos, ¿estáis ahí? Creo que he descubierto una forma de pitufarme en la cocina ¿Saltarás las murallas exteriores, no? Sí, tendré que dar un buen salto y pitufarme hasta la parte de arriba Ten cuidado, cocinero, no vayas a pitufarte la crispa Tranquilo, papapitufo, luego hablamos Vale, el pitufo planeador va a resultar muy útil Menos mal que no me dan miedo las alturas No, 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 no ¡Oh! 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 ¿Vamos a ir parando ahora? ¿Vamos a ir parando? ¿Vamos a ir parando? ¿Vamos a ir parando? ¿Vamos? 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 ¿Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Tiene que saltar antes! ¡Eeeh! 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 ¡Ay! No veo... ¡Ah! Este sitio es extraño Será a la despensa del castillo Debe de haber otra salida pitufada En algún sitio más arriba ¿Es araña? ¿No? Vale Ha sido para marcarme el camino Vale A ver Uy, va No, 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 no No, 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 no Es la primera vez que el chef Bogólez no viene a pitufarme la bienvenida Me pregunto si quedará algún humano por aquí ¡Gracias! ¡Yujuu! ¡Dame a la cámara, ¿no? ¡No! ¡Yo también! ¡No! 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 ¡Y por debajo! No, 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 no. ¡Opa! ¿Tiro? El pasillo para... Sí. ¡Ay! 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 Aquí no salgo ya. ¡Ay! 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 Ah, está la puerta ahí Yupi Esperas Ya No puedo, eh... Tiene que haber otro Tiene que haber otro Tiene que haber otro